Colombia, comprometida con la construcción de una política pública de educación superior. En los últimos dos años, el Consejo Nacional de Educación Superior, SESU, y diferentes agentes sociales y académicos han trabajado de la mano con el Ministerio de Educación Nacional en la construcción participativa de una propuesta de política pública en educación superior que nos permita afrontar los retos del siglo XXI. Después de múltiples análisis y debates sobre cuál es la educación superior que requiere y espera Colombia para las próximas dos décadas, ha llegado el momento de conocer los avances. En este gobierno lideramos desde el comienzo todo un proceso de reforma para la educación superior. ¿Cuál es esa educación superior que requiere Colombia para los próximos 20 años para lograr un país con mayor nivel de desarrollo, con mayor equidad, pero por sobre todo, un país para la paz? De acuerdo con una encuesta aplicada por el Centro Nacional de Consultoría, y gracias a todo este proceso de construcción participativa de la política pública de la mano del SESU, hoy en Colombia, para el 90% de los hogares, la educación superior es una prioridad. El proceso se inició a finales del 2011, cuando el Ministerio de Educación retira el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, con el objetivo de continuar fortaleciendo los espacios de reflexión que se venían trabajando con diferentes actores de la comunidad educativa. Durante el 2012 y el 2013, con el apoyo del SESU y en el marco del Gran Diálogo Nacional por la Educación Superior, se logró contar con la presencia de más de 33.000 personas, entre expertos internacionales, investigadores, académicos, rectores, docentes, estudiantes y asociaciones de instituciones de educación superior. Proponer y consensuar qué es calidad. Que se adapte a la solución de las necesidades propias de cada región. Los estudiantes que en estos momentos pertenecen a la universidad, tengan una mejor política de bienestar universitario. Un sistema de ciencia, tecnología e innovación que identifique las potencialidades regionales. Programas que cubran las necesidades y que permitan el desarrollo, y de esa forma nosotros tendremos una educación de calidad. Este sistema de educación superior integrado, pues debe convertirse en un pilar fundamental para el desarrollo del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Se crearon 155 espacios de debate como conversatorios, foros, mesas de trabajo, talleres nacionales y regionales, y un espacio virtual de participación. Además, se financiaron 29 proyectos de investigación y se recibieron 450 documentos con aportes. En el 2013, el CESU, como representante legítimo de todos los estamentos del sistema de educación superior, el Estado y el sector productivo, asume el liderazgo del ejercicio de proyección de la política pública a partir de los aportes del país. El CESU, recorriendo todo el país para que en cada departamento y región la sociedad civil exprese sus expectativas, necesidades y potencialidades, y lograr un acuerdo nacional, importante, lograr un acuerdo nacional para la construcción de una política pública nacional en la que todos estemos identificados, reconocidos e incluidos y seamos partícipes de ello. Lo que se está haciendo en este momento no es modificación a la ley 30 del año 92. Se está construyendo la política pública para educación superior para los próximos 20 años. Se busca músculo académico, músculo investigativo, músculo que realmente apunte a la calidad de la educación superior de este país. El CESU se ha comprometido en su totalidad en determinar una política pública para la transformación ética, social, cultural, productiva del país. La educación superior con largueza ha demostrado a través de distintos estudios que se constituyen un factor fundamental de movilidad social y a eso le está apuntando el CESU. Hoy el CESU está más sensible a la sociedad, por más que haya presencia de todos los sectores. Yo pienso que aquí somos el 68% de la academia presente y que nosotros mismos nos encargaremos de que esto llegue a todos los espacios de discusión, a todos los debates nacionales, a todos los sectores. Luego de un valioso proceso de análisis crítico, reflexión y concertación, hemos avanzado en una propuesta de política pública y de sistema de educación superior, orientada hacia la Colombia deseada en 2034, con mayor equidad social, mayores niveles de conocimiento y mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Una propuesta que va más allá de una reforma a la ley 30 y que está por encima de los intereses de sectores, gremios o asociaciones. Y en la medida en que el diálogo fue sumando nuevos públicos, nuevas personas, nuevos actores relevantes, especialmente en los territorios, fue tomando una nueva cara y abordando nuevos temas que en el primer año de diálogo no habían sido evidentes ni relevantes. Han sido múltiples y muy diversos los aportes y la posición de los distintos actores sociales y académicos que han participado en el proceso. Hemos contado nosotros con la ayuda y con la colaboración de los investigadores de un centro de excelencia, del centro de excelencia CEIPA y también hemos contado con la colaboración de los investigadores del centro de perspectiva de la Universidad del Valle. Gracias al diálogo permanente y el trabajo constante, el CESU ha definido los 10 temas cruciales que deben orientar las definiciones de política pública de educación superior. Educación inclusiva, es decir, el acceso, la permanencia y la graduación de todos los estudiantes que ingresen al sistema de educación superior. Calidad, como un imperativo de todos los programas, instituciones, niveles y tipologías. Investigación, ciencia, tecnología e innovación social, como una responsabilidad de todo el sistema con la productividad y la generación de un nuevo conocimiento. Regionalización y pertinencia, porque Colombia es un país de regiones y la educación superior debe potenciarse desde la riqueza de cada entorno sociogeográfico. Articulación de la educación superior con la educación media y la educación para el trabajo y el desarrollo humano, para favorecer la movilidad entre los jóvenes y el reconocimiento de sus aprendizajes en los distintos niveles de formación. Nuevos roles que se esperan de los estudiantes, los profesores, los egresados y los administrativos de las instituciones de educación superior, entre otros miembros de la comunidad universitaria. Reconocimiento de las nuevas modalidades educativas, especialmente las basadas en tecnología informática, como un escenario que cada día cobra más importancia en la pedagogía. Internacionalización, como el reto para un sistema que quiere proyectar a Colombia en el contexto mundial. Reorganización de la estructura y la gobernanza del sistema, para favorecer las acciones de fomento a la calidad, inspección y vigilancia, articulación entre actores y rendición de cuentas. Responsabilidad de todos los actores sociales, especialmente del Estado, de aportar y garantizar las condiciones de sostenibilidad financiera del sistema. Aquí juega mucho una política pública de responsabilidad social y de seguimiento. El país debe estar muy sintonizado con los cambios significativos que se están dando en la educación superior en el mundo. Entre todos los actores, empresarios, alumnos, docentes, académicos, el gobierno en pleno, vamos a estructurar un sistema de educación que le permita a Colombia llegar a los estándares internacionales, los cuales todos los colombianos nos veremos beneficiados. El proceso continúa. Por ello, el compromiso del SESU, del gobierno y de los principales actores sociales y académicos es trabajar conjuntamente en el diseño de un plan estratégico que define a los protagonistas, las acciones, los presupuestos, los procesos y las decisiones necesarias para obtener, al 2034, resultados concretos y una educación superior con calidad al alcance de todos. Esta es la gran apuesta para que durante las próximas dos décadas, el Sistema Educativo Nacional se constituya en el pilar sobre el cual los colombianos hayamos construido una sociedad en paz, justa, culta, democrática, solidaria, próspera, competitiva e incluyente, en la que convivan digna y pacíficamente ciudadanos libres, éticos y responsables. El 2014 será el año que cambiará nuestro sistema de educación superior. El 2014 será el año que cambiará nuestro sistema de educación superior.